La esposa de Tommy Mottola, compartió uno de sus rituales para recibir energía. Esto coincide con la cercanía de la celebración de la Navidad y la época de fiesta. La cantante de Amor a la Mexicana, quien es diestra en complejas posturas de yoga, compartió su ritual con los cuarzos. La magia de los cuarzos es indiscutible. Y encontrar las piedras que resuenen contigo, con tu esencia, es maravilloso, dijo en un mensaje que publicó en sus Instagram. Además, Thalía confesó que esta costumbre de darse baños de cuarzo la practica con cierta periodicidad. A menudo me doy mis baños de cuarzos y de piedras para elevar la vibración en mi ser. Cada piedra es un universo maravilloso. Trátalas. A parte de divertido y positivo son hermosas. Edit post.